Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo Y nada, hoy lo que os traigo es otro vídeo completamente diferente Que pues tuve la idea de hacerlo Yo creo que puede ayudar a muchísima gente Ya que es para cómo lavarse las manos Y también cómo fabricar un desinfectante casero Cómo hacerlo con cosas que podemos encontrar en casa Y os puede ayudar a todos Así que si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas, a que le deis un like Y activa esta campanita de notificación Para estar atentos a los próximos vídeos Ya que vamos a tener diferentes rutinas, ejercicios en casa Que os pueden ayudar a todo el mundo Así que os dejo abajo diferentes enlaces Para ir a ver diferentes vídeos y listas Que yo creo que os pueden ayudar a todos Así que nada, un fuerte abrazo Y vamos a los ingredientes y a por el vídeo El primer ingrediente que vamos a utilizar Es el alcohol de 96 grados Si es a partir de 70 Puede ser que os vaya mucho mejor Ya que os puede desinfectar muchísimo más rápido O mejor Así que el primer ingrediente que vamos a utilizar Es el alcohol que tengamos en casa Luego vamos a tener O el champú de aloe vera O el champú o si no Pues el aloe vera El puro, el gel Aquí también lo tenemos Y nada, vamos a utilizar también un recipiente Lo que vamos a utilizar es un tenedor ¿Vale? De plástico o lo que tengáis en casa Para remover todo ¿Vale? Así que Y esto es lo que vamos a utilizar Son cuatro cosas ¿Vale? Y más el recipiente para remover todo ¿Vale? Así que tenemos aquí un recipiente Vamos a hacer la prueba ¿Vale? Primero vamos a echar el alcohol Yo os recomiendo que no echéis tanto ¿Vale? Echar un poquito ¿Vale? Poquito Poquitito Poquitito ¿Vale? ¿Vale? Muy bien Y la primera prueba que vamos a hacer es con el champú de aloe vera ¿Vale? Para que veáis que tenemos dos opciones Opciones que podemos utilizar Tanto el champú de aloe vera El gel de aloe vera O si no la planta en sí La planta de aloe vera ¿Vale? En este primer caso lo que vamos a utilizar Primero vamos a echar el alcohol Le vamos a echar lo que sea el champú ¿Vale? Echamos un poquito Ya está ¿Vale? Yo soy un poco bruto Pero bueno Luego lo removemos 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 Muy bien Y aquí tendremos el primer caso ¿Vale? Este es el primer caso Pues la primera opción ¿Vale? Y la segunda En este segundo caso Lo que hemos utilizado es El gel de aloe vera ¿Vale? Y lo que es el alcohol El alcohol lo vamos a utilizar en todos los ejemplos ¿Vale? Así que este es el resultado Lo vamos a remover todo ¿Vale? Aquí lo tenemos Removemos todo Todo En este caso Fijaros que el color va a cambiar ¿Vale? El color de uno y el del otro Van a ser completamente diferentes ¿Vale? Este es como más verde Y este es como más blanco Tirando a gris ¿No? Así que nada Esto lo vamos a ir a probar Y os voy a mostrar Como se lavan las manos En este caso Si queréis tenerlo como más Para aplicarlo Y que sea más fácil ¿Vale? Yo os recomiendo que tengáis Un recipiente de estos ¿Vale? O si no como este O cualquier cosa que podáis O lo de la colonia O lo que sea Para poder echarlo Y que os sea más fácil ¿Vale? Vamos a lavarnos las manos Antes de aplicar El desinfectante Primero hacemos así ¿Vale? Luego así Y luego así Vale, también recomiendo Que el agua esté caliente ¿Vale? Y después para cerrar Hay que preparar el papel antes Y cerrar con el papel ¿Vale? Para que el que venga otra vez El que venga detrás A lavarse las manos Vamos a aplicarlo ¿Vale? Primero lo vamos a poner aquí ¿Vale? Y primero Este es el de El de champú ¿Vale? Así que lo vamos a aplicar Lo vamos a poner ahí Lo vamos a poner un poquito ¿Vale? Y Lo dejamos Allá Y yo diría con dos dedos ¿Vale? Con dos deditos Movemos así Y vamos aplicándolo Aplicando muy bien ¿Vale? En los dedos ¿Vale? Ponemos en los otros dedos también Y vamos aplicándolo muy bien ¿Vale? A un lado de aquí Luego en el otro ¿Vale? Perfecto El segundo recipiente ¿Vale? Es este Que es de palitos de dientes Palillos de dientes ¿Vale? Podemos abrirlo Y vamos a echar Lo mismo Así que Lo echamos Lo ponemos aquí Perfecto Y Podemos aplicar con esto también En este caso Lo abrimos un poquito O si no Con esto ya se sale ¿Vale? Así que si lo tenéis Si tenéis uno igual Y queréis aprovecharlo Podemos Echar tal cual así Y ya está ¿Vale? Y hacemos lo mismo ¿Vale? Lo aplicamos Muy bien En los dedos Y este es el comprado ¿Vale? Este es comprado Estas dos Son las cosas Que hemos ido Haciendo nosotros ¿Vale? Estos dos Y nada Así que tenemos Diferentes opciones Si se acaba este No pasa nada Que podemos Poder O sea Podemos fabricar Otros más Así que nada Mi gente ¡Suscríbete!